Y como siempre, el sesgo de amor Voy, voy directo al canto, me vuelve el llanto Porque ya no está el recuerdo hoy De todos tu rulero, es el luto eterno que no ha de perecer Vamos juntos hoy, para caballero Hacia ese tu pueblo, que te dio nacer Haz esa gajo, un merendigo, vendelo propupú No hagas tú Hoy te extraño una y mil veces, estaba por esas veces Y si algún dolor, aún me queda dentro Y en tu homenaje, vuelvo a ser feliz Para todas, madres y abuelas, que ya se fueron Pero que sigue vivo en nuestros corazones Hoy me entiende, el que tuvo suerte De sentir ese cariño, tan particular Esa mano del sol, de caricia sincera De comida casera, de esa charla eterna Haz esa gajo, un merendigo, vendelo propupú No hagas tú No hagas tú Hoy te extraño una y mil veces, no va pa'o de esta sed No hagas tú No hagas tú Vamos juntos hoy, caballero pueblo Al encuentro eterno, de nuestro querer Vamos juntos hoy, el recuerdo hoy En tus manos del sol, vuelva a renacer Yo te quiero hoy, en esta canción Y en tu recuerdo, vuelva a ser feliz Vamos juntos hoy, vamos juntos hoy Para el caballero, hacia este tu pueblo Que te vio nacer Vamos juntos hoy, caballero pueblo Al encuentro eterno, de nuestro querer Como siempre El sexo de amor Se brinda el sol, de nuestro querer Se brinda el sol, de nuestro querer Se brinda el sol, de nuestro querer Y ahí, baja y tema No va a molestar Se brinda a gozar ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal